¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y un señor que me envió un texture pack llamado Bymas88LM Infinite Edit Y bueno, me lo descargué, estuve viendo el video review Y dije, este texture pack tiene pinta estar Súper, súper épico, y bueno, la verdad que no me defraudó En absoluto, o sea, la verdad que Este texture pack está súper, súper chachi Vale, voy, venga, perfecto, vale, con cuidado Vale, lo meto aquí dentro, lo meto aquí dentro, lo meto ahí un par de toques Pipa, pipa, y adiós, amigo Vale, perfecto. ¿Qué hemos pillado de este señor? Pues la verdad que no tenía gran cosa, así que vamos a aprovechar Esto para tirar todas estas cosas que me sobran Y bueno, tenéis el enlace abajo en la descripción Lo hizo el señor platanito S-Kiel O sea, se llamará S-Kiel, y encima su nick es S-Kiel, pese a 34 megas Y es un edit del Infinite Edit Por así decirlo, de Huawei, ¿vale? Es un texture pack bastante, bastante famoso Y que está súper chachi Y encima ha cambiado un montón de cosas, como que por ejemplo Los corazones son amarillos Las armaduras son de Masi, por así decirlo Los plátanos de la comida son diferentes Y también los plátanos de oro, también por tanto, son diferentes Con lo cual, pues bueno, está bastante chachi Vale, a ver, señor, usted va a venir a por mí Es que tiene arco, yo no tengo arco, tío, solo mano, ¿eh? Vale, venga, señor, venga, se usted para acá Vale, ahí que voy Vale, con cuidado Vale, ahí está Venga, adiós, amigo Pues nada Tanto rollo ahí al final, pues Quiso subir hacia arriba Y lo acabé matando Vale, ¿qué tenemos por aquí? Nada interesante, voy a guardar esto por aquí Ya solgamos dos personas Y el que queda hasta aquí Hola, amigo, ¿qué tal? Venga, eh No, 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 no No, 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 no Y ganamos esta primera partida del día de segundo platanitos Vamos ahora en la segunda partida Madre mía, con el texturpa que este los mata a todos GG Pues nada, platanitos Nos encontramos aquí ya en la segunda partida Esta vez nos encontramos en el mapa de Tain Y es que la primera partida ha durado dos minutos Y no me ha dado tiempo absolutamente de decir nada acerca del texturpa Así que bueno, vamos a ver qué tal nos sale esta segunda partida Como siempre, un saludo a los platanitos Y vamos a ver qué tal nos sale en este super mapa de Tain Que me encanta Vale, tenemos aquí una pechita de amante Que eso se agradece bastante Pero además se faltan otras partes de armadura Vale, aquí ya tenemos, también tenemos unos pantalones Y creo que arriba puede ser Que haya unas botas de cuero o de oro O de esto que siempre suele haber en los cofres Pues no Vale, solo tenemos pantalones Tenemos un montón de cubos de lava Tenemos también de esto Y venga, vamos a empezar Yendo a por el señor de la isla de aquí al lado Porque necesitamos un poquito de comida Un poquito de arco Y de cositas suculentas Así que a ver Cucu, Tony, Penny Hola señor Adiós, adiós amigo Vale, perfecto Nos quedamos con todas sus cosillas Vale Tenemos ya aquí unas botas de diamante Que no las había visto Botas de diamante Y un cajito de cuero Que la verdad que protege bastante Porque tiene protección 2 Vale, este hombre me la quiere liar Vale, a ver, cuidado, eh Cuidado, este hombre me la quiere liar Señor A ver, ¿dónde se va? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va este señor? ¿Por qué te va, 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 señor? Adiós, amigo Poin El tío Yo creo que se asomó Y vio que iba a tonchetao Dijo, yo a este no le mato Y se fue O sea, no quiso pelearme Hola, amigo Se ha peleado, se ha peleado Lo que se ha peleado Se ha peleado Vale, queda este hombre Vale, vale No, 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 no ¡Oh! Madre mía, casi me matan, tío Lo ha hecho muy bien Ese salto se la ha jugado bastante Ya solo quedamos 3 personas Pero esto qué O sea, queda ese hombre de ahí Y luego otros que tienen que estar por abajo Supongo No, está ahí a lo lejos Puede ser No lo sé No consigo encontrarle Venga, a por ese señor de ahí, eh Tenía yo unos platanos Ostras, espérate Que aquí hay un montón de cosas A ver, tengo aquí un platanote Tengo comida Tengo un arco Que eso es muy importante también Tengo más comida De hecho, voy a venirme esta por aquí Y venga, vamos a matar A ver, primero ¿A qué señor que está ahí? ¡Ah, se está peleando con el otro! ¡Se está peleando con el otro! ¡Corre que llego! ¡Corre que llego! Oye, que a todo esto Yo tampoco he hablado nada De este Tested Park En la segunda partida Pero bueno A ver, señor A ver ¡Oh! ¡Oh! Señor Adiós, amigo Vale ¡Oh, señor! Se murió Pobrecito, señor No te mueras, señor Por favor No te mueras, señor No te mueras Y ganamos esta segunda partita Otra partita más Sin hablar nada del Tested Park Es que estoy mongolín ¡Gigi! Bueno, platanitos Prometo que para esta partida Sí que voy a hablar del Tested Park Porque ¿Qué pasa? Que me pongo a pelear Y me olvido de las cosas Que tengo que decir Pero bueno Nos encontramos aquí En el mapa de Angeli Como siempre Un saludo de los platanitos Y estamos, como no En Sin Kids Y si hay habilidades Que mola Un montón Vale, a ver ¿Qué cosas comparten ambos Tested Park? O sea, ¿Qué cosas se repiten? Pues lo único que se repite Es el cielo De hecho, creo que podemos encontrar A Goku por ahí Goku, ¿Dónde estás? Ahora no sale Goku Pero bueno El cielo es exactamente el mismo No sé por qué Ah, ahí está Goku Vale, Goku Hola, ¿Qué tal? Es que pensaba que ya no estaba Y me estaba trolleando Lo único que se repite En ambos Tested Park Es el cielo, ¿Vale? Pero igualmente Si a vosotros os gusta Muchísimo este Tested Park Y queréis que lo utilice Para siempre en el canal Por así decirlo Pues sí lo habéis En los comentarios, ¿Vale? Y hoy intentaré hacer Una especie de mini-edit A este pack de texturas Porque está súper chachi Pero hay cosas que me faltan Como por ejemplo La mirilla O sea, el punto de mira Veis que es súper, súper grande Yo lo llevo ya Más de un año y medio Entonces, si está más grande Pues es más difícil apuntar Está científicamente comprobado Entonces, pues me lo decís Entonces yo lo dito un poquito Quizás le cambio también las espadas Y pocas cosas más Vale, aquí tenemos un señor Hola, señor Hola, señor No, atrás Martín No puedo asistir Pero un saludo a Martín Vale, con cuidado Ahí viene Martín Martín 360 Vale, vamos a pelear con él Vamos, ahí está Martín Cuidado con Martín Cuidado con Martín Cuidado con Martín Y lo matamos GG Martín Un saludito Vale, nos quedamos con tus pantalones Me los pondré Para que te acuerdes siempre de mí Tengo también unos platanotes Tengo también este cubito de lava Voy a ponerme el arco Y unas botas de oro Vale, perfecto Y bueno, ya que estamos Pues, qué deciros de este texture pack Que es bueno, vale Ir cambiando desde en cuando De texturas Yo, por ejemplo Aunque siempre me veáis grabando Con el mismo texture pack Vale Ostras, Pedrín ¿Qué es? ¿Un team de cuatro? ¿What the fuck? ¿Pero esto qué es? La peña Ostras, ostras, ostras Que me revientan 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 Pero, tío O sea ¿Qué es eso? ¿Un team de cuatro? ¿De cuántas personas es eso, loco? Mirad eso Increíble O sea, amazing No hay más Mira, 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 mira No, no Es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada contra eso Vale, vale A ver si consigo matar a alguien Vale, he matado a uno Vale, solo quedan dos Vale, vale A este hombre hay que intentar matarle No, no, no Que me tiran Que me tiran Que me tiran Vale, tiene un poquito A este hombre Puede intentar matarle Puede intentar matarle Vale, vale Ahí está el focus El focus El focus El focus Vale, mata a uno Mata al otro Estoy de cuatro corazones Solo Estoy de cuatro corazones Me piro, me piro, me piro, me piro Vale, perfecto ¡Buf! Madre mía, loco Un team de cuatro ¿Qué me estás contando, loco? Madre mía, tío O sea ¿Qué me estás contando? ¿Había otra persona ahí? ¿O soy yo, tío? ¡Buf! Dios mío O sea Más gente O sea, ¿cómo se pueden juntar Tantas personas Para hacer team en Skyward? O sea, ¿alguien me lo explica? O sea, yo no lo entiendo Menos mal que tenía Un poco de las que enseñó Pues si no me revienta la vida ¿Eh? Madre mía, tío ¡Buf! Vale, vamos a relajarnos un poquito Quedamos siete personas aún Creo que En esta isla debería de haber alguien, ¿eh? Yo creo que en esta isla Debería de haber alguien O el tío se piró O se escondió O yo no sé qué hizo Pero yo juraría por mi vida Que aquí había alguien No sé O a lo mejor Era un espectro Mira, ahí delante se están peleando Pues venga Vamos a ir a esa parte Porque madre mía Ya esta partida No me da igual Que me maten Que hagan la del noob O sea Me he matado un team de tres O de cuatro Yo no sé cuántos he matado Pero Madre mía Uy, tío Por favor Vale, vale Ahí tenemos Ah, vale, eso no es un team Se acaban de matar Vale, perfecto Aquí ya no tenemos El puente hecho Dios mío Es que ahora tengo miedo De que en cualquier isla Haya gente ahí Shifteando o lo que sea Y me vengan por detrás Y me revienten, tío Vale, este hombre No tiene nada Pero creo que ha matado Un señor que tenía cosas de diamante Entonces, cuidado, ¿eh? Se puede chetar bastante Vale, ahí está A ver, el señor está aquí Hola, señor ¿Qué tal? Eh, no, no, no No, 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 no ¿Quiere usted una guerra con arco? ¿En serio? ¿Quiere usted una guerra con arco, señor? Eh, vale Está ahí arriba Vale, vale Hay otro señor Con cuidado, ¿eh? Tranquilidad, tranquilidad A ver, hay un señor ahí arriba Tiene un señor ahí arriba, señor Señor No se da cuenta No se da cuenta No se da cuenta El otro señor A ver, otro señor No es por nada, ¿eh? Tiene a un señor En tu face Vale, no, no, no Me quieren disparar Me quieren disparar Cuidado, ¿eh? Madre mía, tío Madre mía, madre mía Increíble Ah, vale, son team Vale, vale Perfecto Vale, pues los matamos Los matamos No pasa nada, ¿eh? Los matamos Los reventamos a flecha O a lo que sea, ¿eh? Vale, perfecto Aquí el señor Vamos a intentar eliminarlo Un poco Vale, a ver Vale, puedo matarle Puedo matarle Hola señor, ¿qué tal? Vale, a ver Tranquilidad, soncito No, no, he tirado la espada He tirado la espada Fuerte mongolo Vale, ¿tengo más espada? Sí, tengo más espada Vale, ahí voy Con cuidado Vale, tranquilidad ¿A dónde vas tú, señor? ¿A dónde vas tú, señor? ¿A dónde vas tú? Venga, a volar Vale, perfecto Cuidado que me tiro al otro Vale, ahí voy Vale, tengo que intentar reventarle A ver a aquel hombre Lo puedo matar, ¿eh? Lo puedo matar, lo puedo matar A este, a este, a este Vale, vale, con cuidado Con cuidado Con cuidado Vale, vale Quiero hacerle focus a este Vale, perfecto Lo mato Y viene el otro Viene el otro Y lo reviento también Venga, hasta luego Muy bien Vale, vale, aquí viene otro, ¿eh? Lo acabo de ver, lo acabo de ver Vale, con cuidado Se acaba de quedar solo Madre mía Queda una persona solo Queda Lola Boa Lola Boa ¿Dónde está? O sea, ¿qué has lavado? Lola Boa ¿Qué Lola Boa? ¿Qué Lola Boa? Lola Boa O sea, vamos, de largo O sea, yo creo que hace tiempo Que no hubo una partida Hayward tan épica como esta Matando a tanta gente Y haciendo tantas cosas O sea, dejar un like Porque vamos Espero que este vídeo Tengan un like Porque esta partida No me la creo ni yo, tío Unbeleable Invincible Masi Vale, ¿dónde está Lola Boa? A ver, Lola Boa ¿Dónde está, señora? Dime que no está en el centro Por favor O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la señora? Ah, la veo Vale, está Tío, está súper lejos Madre mía Vamos a tener que hacer Un súper recorrido Increíble Bueno, estoy viendo Esta partida, ¿vale? Que es de las que me suelen salir O sea, la gente dice Masi es que eres muy pro Sí, sí O sea, soy muy pro A lo mejor lo veis una vez En la vida O dos o tres, ¿sabes? O sea, esto que me está saliendo hoy Es imposible O sea, es casi imposible Yo ya estoy dando La partida por perdida Porque es muy complicado Hacer esto No sé que sea Un Juanjui de la vida Un Creeper Fars Un Manu Un, no sé Un cualquier otro pro Es muy complicado Vale, ahí está la señora Y ya os digo Que a mí me cuesta muchísimo Vamos a hacer lo que he estado haciendo Hasta ahora Y espero que eso sea Se ha apoyado Vale, venga ¿Quiere foto? Estoy grabando Lola Boa Pero te, 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 te saludo Lola Boa Vale, ahí está Lola Boa Lola Boa Vale, con cuidado Madre mía Madre mía Me rasco porque estoy nervioso Estoy muy nervioso, tío Madre mía Esta partida, esta partida Tengo que ganarla Esta partida tengo que ganarla Vale, con cuidado Ahí está Vale, perfecto Vale, con cuidado Ahí va la señora Vale, tranquilidad Vale No, con cuidado Vale Lola Boa, Lola Boa, Lola Boa Vale, la tiramos Y adiós Lola Ganamos esta última partida Del video Y con este testurpa Lo tenéis en la descripción Así que un saludo, platanitos Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego, platanitos Adiós Hasta luego, platanitos Hasta luego, platanitos